¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchísimas gracias por estar allí. Mi nombre es Rebeca y el día de hoy les muestro cómo hacer unos deliciosos y esponjosos muffins de naranja con topping de migas. Un desayuno o merienda súper fácil y rápido de hacer. Comenzamos con las migas colocando 80 gramos de harina de trigo con 40 gramos de azúcar moreno en un recipiente y mezclamos bien. Le agregamos mantequilla derretida, 40 gramos y mezclamos todo muy bien hasta que se hayan incorporado todos los ingredientes que veamos que toda la harina y el azúcar están humedecidos con la mantequilla. Podemos ayudarnos con las manos bien limpias para poder asegurarnos bien de mezclar todo. Esta es la textura que debe tener. Reservamos a un lado y a continuación vamos a mezclar los ingredientes secos. Vamos a tamizarlos sobre un recipiente. Colocamos dos tazas de harina de trigo todo uso, una cucharada de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Mezclamos bien y mientras estamos haciendo esto el horno debe estar precalentando. Y así en un tercer bol vamos a colocar dos huevos a temperatura ambiente junto con dos tercios de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla y la ralladura de una naranja, la cual le dará aún más aroma a nuestros muffins. También agregamos una taza de jugo de naranja y dos tercios de taza de mantequilla derretida que no esté muy caliente, que ya se haya puesto a temperatura ambiente. Mezclamos bien con nuestro batidor de mano hasta obtener una mezcla homogénea y que todos los ingredientes estén muy bien incorporados. Y a continuación vamos a volcar los ingredientes líquidos sobre los ingredientes secos que ya habíamos tamizado. Luego vamos a mezclar con nuestra espátula solamente hasta que veamos que toda la harina se ha humedecido con los ingredientes líquidos. Apenas veamos que esto suceda, que todo esté humedecido, paramos de mezclar. Así garantizamos unos muffins bien esponjaditos. Ahora vamos a transferir nuestra mezcla al molde para muffins preparado con los papelitos o capacillos. Y una vez hayamos distribuido la mezcla en los 12 moldes, vamos a colocarle las migas que habíamos hecho antes por arriba. Se puede distribuir con las manos o nos podemos ayudar de una cucharada medidora o una cuchara normal. En este punto ya el horno debe estar caliente a 210 grados centígrados o 410 grados Fahrenheit. Y una vez que hayamos distribuido equitativamente las migajas sobre todos los topes de los muffins, vamos a llevar al horno entre 12 y 15 minutos. Recuerden que cada horno es diferente y puede que lleve un poco más o menos tiempo dependiendo de su horno. Sabemos que los muffins están listos cuando un palillo insertado en el centro salga completamente limpio. Recomiendo chequear a partir de los 10-11 minutos. Dejamos reposar los muffins 10 minutos en la bandeja y luego los transferimos a una rejilla hasta que enfríen completamente. Y ya tenemos lista una merienda súper deliciosa y facilita de hacer. Son perfectos para tomar en el desayuno, para comer con un rico café con leche o un té. Con estas cantidades obtienen 12 muffins o magdalenas. Espero que les haya gustado la receta, aquí les muestro cómo queda esponjocito por dentro. Muchas gracias por el apoyo, por suscribirse al canal, por darle me gusta y compartir este video. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.